Siempre supe que estaba destinado para algo grande Ahora con Manhattan en cuarentena y Brooklyn al borde del desastre No queda más remedio que luchar Bien, esto es Nathan Drake vs. los agentes de Division Que comience la batalla En la zona oscura, Dios me jura que no duras ni una noche Sin duda aquí no hay curas y no sudas, no reproches nada Nathan Drake, está muy bien que seas un héroe Pero aquí la luz es tenue y es una ciudad sin ley Bienvenido al epicentro de Manhattan, NASA Perseguías malos para luego darles caza En nuestras calles todo el mundo es amenaza Donde nadie abraza a nadie porque se ha desvanecido la esperanza Gente como tú no aguanta, tu tesoro se ha perdido en otra etapa Salta o mata, saca un AK para disparar con casquillos de plata Nuestros héroes llevan armas, dos tesoros escondidos que se reflejan en mapas Casi visión que hay entre tú y yo, es la línea que nos separa Si cumplo mi misión, disparo un misil bro, espera en tu sillón Debo matarte y no es difícil según mi organización Aunque la vida ponga muros, tú los podrás escalar Yo seré la voz del mudo para que este pueda hablar Cuando piensas que esto es duro y que no puedes hacer más Estoy seguro de que sacarás coraje pa' luchar Y aunque todo sea oscuro Yo trataré de brillar Por más que me digan que no hay futuro Por más que ellos me digan yo no pienso abandonar Ahora vives entre vagabundos Has querido formar parte de todo esto y solo eres un moribundo Pero yo Tengo claro lo que quiero y no confundo Salvar a un simple barrio con salvar a todo el mundo Yo repelo los misterios que perdimos con el tiempo No le digo a mi ciudad que estén tranquilos cuando en realidad les miento Las personas de tu barrio pasan hambre Y tú pretendes arreglarlo sin que salpique la sangre A diferencia de mí, sé que eres débil Como todo tu escuadrón que va sin rumbo como un reptil Por nieve como un yeti, te crees muy heavy En esta guerra ven por mí Cuando tú quieras no podría estar más ready Yo no quiero compañía ni seguir los protocolos Tú te mueves por las sombras, yo me manejo bien solo No me llames Nathan, mejor llámame Drake Y encantado de enseñarte el mundo que no conoces Aunque la vida ponga muros, tú los podrás escalar Yo seré la voz del mudo para que este pueda hablar Cuando piensas que esto es duro y que no puedes hacer más Estoy seguro de que sacarás coraje pa' luchar Y aunque todo sea oscuro Yo trataré de brillar Por más que me digan que no hay futuro Por más que ellos me digan yo no pienso abandonar Aunque la vida ponga muros, tú los podrás escalar Yo seré la voz del mudo para que este pueda hablar Cuando piensas que esto es duro y que no puedes hacer más Estoy seguro de que sacarás coraje pa' luchar Y aunque todo sea oscuro Yo trataré de brillar Por más que me digan que no hay futuro Por más que ellos me digan yo no pienso abandonar Si eres zombre Dale a like Pon más comments Y suscríbete Si eres zombre Dale a likes Pon más comments Ni no ni no ni ¡Suscríbete al canal!